Le agradezco mucho a Clara Brugada, precandidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, que me tome la llamada. Clara, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Pascal. Aquí para servirte a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias, Clara. Creo que es muy importante que conversáramos, porque la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México es una de las elecciones importantes del próximo año. Cuénteme, ¿cómo va la precampaña? Sí, pues mira, pues estamos muy contentos porque todas las encuestas nos han, bueno, todas las que han salido desde ya esta precampaña nos han dado pues ventajas muy considerables. Así que no solo vamos bien para la jefatura, sino también para las alcaldías y eso, pues a mí me pone muy contenta, Pascal. ¿Usted cree que el revés o el resbalón que sufrió Morena en el 2021, perdiendo varias alcaldías, es remontable? Es decir, ¿tiene usted una estrategia para reconquistar, digamos, a la clase media de la capital? Pues mira, lo que pasó en el 2021 llamó mucho la atención a, bueno, fue una situación gravísima para Morena, hay que decirlo autocríticamente. Si no partimos de eso, pues no avanzamos. Y también se vieron por muchos otros factores. Uno de ellos es que estábamos en la pandemia. Otro más es que se trató de una contienda interna, que, perdón, de una contienda que se hizo a nivel intermedio, Pascal. Y una campaña o una elección intermedia, pues tiene otras situaciones. Es decir, no llama a gran participación electoral, distinto a lo que va a ocurrir en el 2024. Y teníamos, pues, circunstancias específicas, mucha, pues, demasiada autoconfianza, soberbia, bueno, en fin. Pero creo yo que también mucha población que no podía salir de la, por la pandemia, se dejó guiar por una campaña muy dura contra la 4T, de mentiras, en fin. Eso ha pasado. Creo yo que ya está remontado. La derecha, el plan, pues, ya dio todo lo que tenía que dar. Las secciones electorales que perdimos, la cantidad de... Ellos ya no pueden dar más. Ya llegaron a su máximo en el 2021. Así que ahora tendremos muchas condiciones para que en 2024, pues, como lo muestran las encuestas, ganemos. Hoy la gente está de acuerdo con la Cuarta Transformación. Mire, el presidente tiene casi el 70% de apoyo de la población en la ciudad. La doctora Claudia Sheinbaum tiene mucho más presencia y apoyo de acuerdo a las encuestas. Y tu servidora rebasee la marca de Morena empezando en esta pre-campaña y eso, pues, ayuda mucho. Así que estamos muy contentos porque lo que la gente quiere es que haya más cambios, más compromiso. Y para nosotros construir el segundo piso de la Cuarta Transformación significa profundizar en temas que la gente quiere, como son seguridad, como es el tema del agua, como es garantizar, seguir mejorando el transporte público. En fin, son temas muy importantes, pero también la población quiere más cultura, la inversión de ciencia y tecnología para hacer de la ciudad el centro tecnológico y científico más importante del país y de América Latina. Creo que sería, creo que sería, es una extraordinaria idea. En esta temporada no podemos hacer propuestas concretas, pero hablando de ideas, de sueños, de lo que queremos, pues queremos una ciudad que sea tan bueno su transporte público, que podamos dejar el auto en casa y eso no es un proceso corto, pero ya se inició. Claudia Sheinbaum hizo un excelente trabajo en esta Ciudad de México y nuestra tarea es darle continuidad, luchar por una ciudad que no excluya. Mira, yo pienso que la Ciudad de México debe ser una ciudad de clases medias. Y esto, ¿y esto qué significa? Pues combatir las desigualdades, que la gente tenga las condiciones para estar en una posición económica más arriba. De por sí, esta ciudad tiene una fuerte clase media. Tiene también una clase media consciente desde el 97 para acá, que es cuando logramos el derecho a elegir a nuestras autoridades a nivel de la jefatura de gobierno. La población ha votado por la izquierda. Esta ciudad tiene historia, lucha, en fin. Yo confío totalmente en que las cosas han cambiado del 21 al 24 y que hoy la población lo que quiere es que siga mejorando, que sigan los cambios, porque ¿qué tenemos del otro lado? Estamos platicando con Clara Brugada, precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y me decía usted, claro, antes del corte, y gracias por haberse quedado con nosotros, que pues esta ciudad ha votado consistentemente por la izquierda desde 1997. Y usted ha tenido pues una larga trayectoria en esto, quizá no se acuerde, pero yo la entrevisté hace como 20 años allá en Iztapalapa cuando era diputada federal. Dígame si eso no entraña también un desgaste, porque todo gobierno o todo periodo largo en que se encadena, se encadenan gobiernos de una misma fuerza política con muchos personajes similares, pues también tiene desgaste a la hora de gobernar. Pues fíjate que yo lo veo de la siguiente manera. Tenemos un periodo muy grande de que esta ciudad ha votado por la izquierda, pero ha habido cambios. Ha habido, o sea, digamos que después del 2012 nos salimos con Andrés Manuel López Obrador junto con él del PRD, se quedó un gobierno que desde nuestro punto de vista no continuó con una visión de izquierda. Y por eso la población decidió votar por Morena. O sea, ha habido cambios en estos años. El desgaste lo tuvo el PRD, el desgaste lo miramos como se encuentra hoy. Y justamente Morena entró y ganó todo. Ganó la presidencia, la ciudad y muchas alcaldías. Así que para nosotros realmente es como los primeros cinco años de un periodo democrático que se entrelaza con los logros del presidente López Obrador, con los logros que se ha tenido en esta ciudad. Y también con mis propios logros desde Iztapalapa, donde pues me tocó, como sabemos históricamente, una zona, pues sí, con mucha, la que tiene más población de la ciudad, pero la que tiene también las mayores dificultades, desafíos y retos. Y entregamos Iztapalapa transformada de una situación histórica lamentable de abandono a las periferias. Así que todos estos, este conjunto de logros y resultados con gobiernos honestos, con gobiernos que han priorizado regresar al pueblo, sus impuestos en obras, servicios y transformaciones, es lo que yo veo y siento, y lo reflejan las encuestas, qué es lo que quiere la población. Yo veo la ciudad distinta, se reflejaría allí un empate muy reñido, en fin, no es así. Así que por eso pienso que las condiciones, pues han venido cambiando. Veo, como se dice, el humor social de la gente, lo veo muy, muy bueno. Uno lo siente no solo con tus compañeros, con los que, o con el público, el autoconsumo, sino en general con la población. Así que aquí el tema número uno de la ciudad es seguridad. Así que este modelo de seguridad que echó a andar la ciudad es un modelo que ha logrado disminuir la incidencia delictiva como ninguna otra ciudad de toda América. Ahora, déjeme tocar brevemente el tema del transporte que usted lo mencionó entre sus prioridades. Al hablar de este largo periodo en el que, de alguna manera, el mismo grupo político con algunas variantes ha tenido el gobierno capitalino, pues también tiene que hacerse cargo, claro, no sé cómo usted lo vea, pues del deterioro del principal sistema de transporte que tiene la capital, que es el metro, ¿no? Porque, si no, ¿a quién más culpar del estado del metro? Mira, desde mi punto de vista, el metro, como todos lo sabemos, es la columna vertebral de nuestro sistema de movilidad. Correcto. Y para mí, el metro es en donde hay que invertir la mayor parte de recursos. Ya se empezó con todo el trabajo de la línea 1, que está casi por concluir, en donde se destinaron más de 37 mil millones de pesos para cambiarle todo, todos los rieles, hasta el último tornillo fue cambiado, nuevos vagones, se mejoraron las instalaciones, en fin. Se va a empezar con la línea 9 del metro en este gobierno que hoy tiene a su cargo Martí Batre. Entonces, desde con Claudia, ahora Martí, está la, digamos, la ruta, ¿qué es lo que hay que hacer para el metro? Para mí, la prioridad es el metro, porque cada año se tiene que invertir en no solo, no es dar mantenimiento, nada más. Lo que necesita el metro es una transformación, modernización y cambio profundo, pues desde los más de 50 años que lleva funcionando, y cada año invertir a distintas líneas del metro, yo espero, Pascal, terminar los próximos seis años con uno de los mejores metros del mundo, porque va a implicar cambiar todas las líneas del metro, transformarlas, mejorarlas, hay unas mejores que otras, pero a todas les tiene que tocar ya históricamente esta gran modernización y cambio, esa es la prioridad. Claro, tenemos nuevos sistemas de movilidad, que eso es el cable bus, que también es una ruta, es decir, se construyeron ya dos, está en proceso otra ruta, y lo que viene son otras líneas de rutas de cable bus, también importante, y sobre todo meter y recuperar el tema de los trole buses como una modalidad sustentable que ya se desarrolló en la ciudad y que necesitamos continuar, es decir, fortalecer el transporte público como prioridad, mejorarlo, mejorarlo, modernizarlo, cambiarlo con cable bus, cuando llegó Claudia a la ciudad, los trole buses ya estaban casi para museo, entonces ahora ha habido cambios importantes, la verdad es que esta ciudad tiene y vive, ha vivido unos cambios muy buenos, pero que hay que profundizar, ese es el segundo piso de la cuarta transformación. Muy bien, pues Clara, le quiero proponer que tengamos otras conversaciones porque hay otros temas que abordar, a mí me daría mucho gusto que pudiera venir, sé que su agenda puede ser complicada, pero si tiene usted la oportunidad de venir y que podamos platicar de otros asuntos, sepa que aquí sí queremos escuchar lo que tiene usted que decir. Perfecto, yo le agradezco mucho y estaré presente con ustedes de manera presente. Gracias, gracias, Clara. Muchas gracias, Pascal. Muy amable. Hasta luego. Ahí está Clara Burgada, bueno, pues hemos entrevistado en este espacio a los tres precandidatos en este momento a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a Taboada de PRIPAN PRD, a Chertorivsky de Movimiento Ciudadano y ahora a Clara Burgada y pues vamos a seguir en este esfuerzo de llevarle a usted las voces de quienes aspiran, pues no va a ser posible a todos los cargos porque son como 30 mil, pero sí las principales contiendas que se van a dar en el país el próximo mes de junio y desde luego las campañas electorales estaremos buscando a los precandidatos, luego candidatos a las diferentes gubernaturas y siempre en el ánimo de que usted tenga la mejor información, que los escuche y usted decidirá si les cree o no les cree y decidirá por quién vota, pero aquí podrá escucharlos a todos, al menos ese es el esfuerzo que vamos a hacer aquí en la primera emisión.